¿Por qué los mexicanos y los latinos somos tan lángaros para la educación financiera? Nos dimos cuenta que en pandemia fue lo que ayudó a muchas familias a salir adelante cuando perdieron a un proveedor, cuando a lo mejor perdieron el empleo. Entonces siempre tener como ese respaldo, sí, es de verdad algo vital que tenemos que empezar a incentivar. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a The Frontline, Políticas Públicas, Autonomía Económica y hoy mucha, mucha educación financiera. Soy José Miguel Alba Marquina, saludo a Axel en los controles, saludo a mi querido David Mendoza en la producción y por supuesto a Don Nico y por supuesto a Eddie Jaimes que por acá estuvo hace rato y también a nuestros amigos Natalia y Joshua que nos están viendo muy, muy cerquita de aquí. Bueno, pues hoy tengo un programa muy especial precisamente sobre educación financiera. Vamos a hablar con Estefanía Díaz que ya está aquí. Hola Estefanía, gracias por venir. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y platicar sobre un tema que es tan importante que tiene que ver con las finanzas personales. Y que tanto necesita. Exacto. Y bueno, como en todo programa de Frontline, primero vamos a sacar relaciones. Estefanía es además, bueno, obviamente es contadora, pero además es ex becaria del Conacyt, todo un personaje. Platícanos un poquito de ti. Bueno, soy licenciada en contaduría, también tengo una maestría en finanzas, soy felizmente egresada de la UNAM. Y sí, durante el proceso en el que estuve estudiando mi maestría, estuve como becaria de Conacyt, que también fue toda una experiencia porque estar en el tema de desarrollo de artículos, de dar ponencias en las universidades, sin duda fue, yo creo, como el parteaguas para decir, me gusta la educación, me gusta el poder compartir conocimiento y generar como, de alguna forma, un tipo de ayuda a que podamos contribuir, a que, de alguna forma, sí, pues los hábitos, sobre todo aquí de los mexicanos, cambian un poquito en estos temas. Muy bien. Y estás comprometida, digo, trabaja para una gran empresa, más adelante hablaremos de eso, pero también de la educación financiera. Y bueno, pues la pregunta del millón de dólares. Ok. ¿Por qué los mexicanos, los latinos, somos tan, incluso, en palabra tropicalizada, tan lángaros para la educación financiera? Sí, es todo un tema. A lo largo de las asesorías que, de repente, pues hoy, diariamente, me he dado cuenta que sí hay un tema y una resistencia con estos temas. El ahorro, sobre todo. En primero, el ahorro tiene que ver porque estamos más acostumbrados a la cultura del corto plazo. Las personas sí están ahorrando, pero están ahorrando para viajes, para carros, para eventos, y están dejando de lado un poquito más el proyecto a mediano y largo plazo. Entonces, sí, es luego lo que les digo. Aquí, en México, hasta la alcancía le sacamos, ¿no? Y me lo presto, lo regreso después. Y así tiene que ver con ese tipo de situaciones. Sí es derribar todo un sistema de creencias en el que el ahorro no es necesario. Sin embargo, por ejemplo, ahorita nos dimos cuenta que en pandemia fue lo que ayudó a muchas familias a salir adelante cuando perdieron a un proveedor, cuando a lo mejor perdieron el empleo. Entonces, siempre tener como ese respaldo, sí, es de verdad algo vital que tenemos que empezar a incentivar. Oye, y precisamente de ese tema te quería preguntar. Bueno, pero te digo, esto se debe, como dices, a corto plazo. Incluso hace rato mencionaste las alcancías, que además es parte de la cultura popular mexicana que aquí promovemos tanto. Bueno, en Artes 9, en nuestro programa Hermano. Bueno, este, pero precisamente, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué momento perdemos eso de niños? Incluso, esto es muy jovencita, pero cuando yo era niño, y también en tu época seguramente ya fue con otros instrumentos, había, por ejemplo, hasta los podemos decir, ya ni, aparte de que es internet aquí, o sea, Banca Serfín, Banco del Atlántico, sacaban las alcancías con figuras del ágil, la de Banca Serfín, y todo esto generaba, generaba toda esta cuestión, ¿no? De, ¿cómo te diré? Pues generar esta cultura del ahorro con los niños. Ha habido diferentes productos, diferentes momentos, cómics incluso, que han promovido el ahorro, hasta las grandes cadenas de tiendas departamentales y de tiendas de conveniencia y de estos que a buenos chiquitos por pagar un chorro. Sí. Ah, ese es otro detalle que ahorita quiero platicar contigo, pero han tenido estos productos con cómics, me acuerdo, incluso este, pues esta, la más famosa, la del banco más, ahora el banco que está en casi casi cada esquinita, tuvieron este detalle, ¿no? Entonces, ¿por qué se pierde? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que si de pequeño tienes esta educación financiera y luego se pierde. Tiene que ver también con el tema de, sí, hay familias que enseñan a los niños a ahorrar, pero no son todas. O sea, de repente, sobre todo en estas generaciones, te encuentras con algunas creencias como, siempre voy a ser joven, no es necesario, siempre voy a tener un trabajo estable, siempre mis ingresos van a tener el mismo nivel, siempre voy a tener como la misma fuerza, las mismas habilidades, y prácticamente es esta idea del vivir para hoy. Entonces, sí es un poquito el cambiar ese chip y decir, bueno, hoy tienes la estabilidad, tienes las habilidades, pero el futuro de alguna forma es incierto, y si no empiezas a generar ese capital, ¿quién te asegura que tengas para cubrir tus necesidades a futuro, ¿no? Entonces, también, ¿qué influyó en esto? Que venimos de generaciones que tenían una pensión, nuestros papás, nuestros abuelos, entonces ellos no tenían la gran preocupación porque sabían que iban a tener un ingreso estable a futuro, que si bien, bueno, no iba a ser a lo mejor la cantidad a la que estaban acostumbrados, no disminuía tanto como ahorita. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que hubo muchas familias que no enseñaron a ahorrar a los niños, ¿no? Con esta necesidad, hay países como Estados Unidos, como Japón, que desde que empiezan en la inserción laboral, empiezan a ahorrar para estos temas. Y aquí en México, me he enfrentado con personas de 35 años que ni siquiera saben que no tienen una pensión segura, y es así de, no, pues yo me voy a retirar como mis papás con pensión, y yo, no, hay un cambio en la ley. De hecho, eso siempre lo hablamos cuando hablamos de emprendimiento, de autonomía económica, incluso en las clases, las que doy en universidades, y ahora he estado yendo a dar pláticas en otro trabajo que tengo, en otra actividad que desarrollo en bachilleratos tan tecnológicos como con Alep, como Cebetis, en preparatoria, estuvimos hace poquito en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, conmemorando el 45 aniversario de las preparatorias de allá, y precisamente lo primero que yo creo, cuando les doy la plática, obviamente son temas de creatividad que yo doy, pero aún así entiendo y les digo, a ver, ustedes están pensando que van a entrar el día 1 y el año 30, si ya no existe, si ya no existe, o sea, si ya no existe en mi generación, que es la, bueno, un poquito más grande que tú, pero o sea, en nuestra generación ya no existe, menos en la de estos chavitos que ahorita tienen 15, 16 años, 19 años. Exacto. Porque ellos yo creo que ya no, fíjate, hasta les digo, suena más gacho y tú eres la especialista en eso, pero les digo, ustedes ya no van a alcanzar mi Afore, porque para cómo van las cosas, a ver, pláticanos de eso, ¿tú qué sabes de eso? Sí, es un tema muy importante también, porque lo que pasó con el cambio de la ley, las personas que empezamos a cotizar en la ley del 97, prácticamente solo nos vamos a retirar a través de nuestro ahorro voluntario, que sí, es a través de las Afores, sin embargo, las tasas de reemplazo que se están manejando con la Afore no es suficiente para la calidad de vida que de repente se tiene en mente, o sea, me reúno con personas que me dicen, quiero viajar, me la quiero vivir en el extranjero, quiero comprarme muchas cosas, quiero, no sé, tener un ingreso mensual, o sea, constante de mínimo 50 mil pesos. Ok, ¿cuánto estás ahorrando al día de hoy para garantizarte que tengas esa cantidad? Porque la Afore no va a llegar a esas cantidades, y menos si no estás aportando. Entonces, sí, es un tema de, hay que tomar acción, porque nosotros sí tenemos un gran reto en ese sentido. Y hay como unas ideas muy centrales en las generaciones, de que, por ejemplo, antes, ¿recuerdas cuántos hijos tenían en promedio las abuelas? Diez. Diez, ocho. Después ya en nuestra generación, cinco, cuatro, o sea, en la mía, nosotros fuimos cinco, bueno, mi esposa fueron tres, bueno, también, es que depende, ah, porque también hay ese detalle, fuimos cinco, pero ya sabes, fallecía uno o dos, y entonces quedaron al final cuatro o tres, ¿no? Y ahora ya es dos, o uno, o nada, o nada, como pasa en nuestra generación. Y es justo lo que está pasando, o sea, estas generaciones ya no tienen en el plan tener hijos. Ahora ya es nada. Exacto, y la pirámide poblacional cambió por esto, ¿por qué? Porque fueron haciendo cada vez menos la cantidad de hijos. Ahora, antes las abuelitas, o los abuelitos, si no habían ahorrado, si eran emprendedores, si no le pusieron atención, pues tenían ocho hijos que los podían apoyar mensualmente sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, en estas generaciones hay alguien que no ahorró, que no tuvo como, o no quiso, y ya no tiene hijos, o tiene un hijo, que ese hijo además tiene que ahorrar para su propio retiro en el futuro? Pero, ¿se vuelve una carga económica? Y entonces ahí es cuando entra el tema de no es una opción. O sea, la dependencia económica ya no la tenemos como una alternativa. La otra, por ejemplo, tiene que ver con las ideas de, bueno, que me apure, no, tampoco va a ser suficiente, hay que hacer algo más. La otra, por ejemplo, idea que también me he dado cuenta que se tiene en este tipo de ya generaciones, tiene que ver con que siempre voy a ser productivo, o sea, siempre me van a contratar. Y yo les digo, ¿cuántas empresas conoces que contratan personas de 60, 70 u 80 años? O sea, realmente en un gran universo. Entonces, o sea, esa es la otra, porque, por ejemplo, si hay empleos. Tal vez, tal vez, exacto. Lo que te iba a decir, por ejemplo, ahorita que hablábamos fuera del aire, ahorita lo retomamos, el ámbito académico. En el ámbito académico es en el único donde hay cabida para personas de más de 50, 60, pero de 70 no lo dudo. Bueno, tal vez de 60 sí, porque obviamente se busca la experiencia, ¿no? De repente hay ciertos sectores de... Pero también el problema también es que se busca la innovación. Muchas de las personas que hoy tienen más de 60 años son enemigos de... La actualización. De la actualización y de la tecnología. Sí, y es muy real eso que acabas de comentar. Hay muchas personas que van a seguir trabajando por el amor a lo que hacen, a la docencia, a la parte cultural, o sea, hay como todavía oportunidad de eso. Sin embargo, la intención de esto es que no tengan que trabajar por una necesidad, una preocupación de un ingreso y que lo hagan más porque de verdad quieren ocupar su tiempo en ello. Entonces, sí, esta es una idea muy importante. O por ejemplo, una vez me tocó un caso, de verdad a mí me sorprendió mucho, porque era una chica de 30 años y me decía, ella era... Bueno, es dentista. Y me dice, no, es que yo planeo hasta los 85 años seguir trabajando de lo mismo. Y le digo, sí, pero estamos dejando de lado que a veces las habilidades ya no son las mismas. Por ejemplo, cuántos casos de anestesiólogos o doctores conocemos que a lo mejor pierden el pulso o la vista. La sensibilidad, la vista. ¿Esta chica a qué se dedica? Es dentista. No creo que sea. Es lo que te digo, hay áreas, y tú mismo lo acabas de decir, pues las propias de la economía creativa, pues sí, a lo mejor si eres escritor, pues sí puedes seguir siendo productivo a los 80 años, al contrario, eso tiene mejores, un bagaje cultural más amplio, si eres docente, como decías, algunas áreas de la, pero ciertas áreas de la cultura, por ejemplo, la danza, también ya no va a poder tener el mismo desempeño, ese tipo de cosas. La actuación, bueno, obviamente pueden decir, ay, pues está lo que está, lo que está en las cosas. En eso sí. Bueno, a ver, a grosso modo, ¿cómo podríamos educar a la gente precisamente para que crean, para que generen estos buenos hábitos? ¿Qué se tiene que hacer para generar estos buenos hábitos? En primera, yo creo que sí es un poquito incentivar este tipo de temas, porque lo platicamos mucho. En la televisión no lo vemos, en las universidades rara vez tenemos clases, a lo mejor de finanzas personales, y sí, las empresas son muy importantes, pero también las finanzas de las personas tienen un impacto en la economía. ¿Por qué? Porque si están demasiado gastados, ahí también incluyen cuestiones de compra y demás. Entonces, es todo un sistema que tiene que estar bien. ¿Y cómo funciona esto? Sí, a través de crear cultura sobre el tema, pero también tiene que ver con los hábitos y el compromiso de una persona. ¿Por qué? Porque realmente si tienes una correcta distribución de un ingreso, te puede ser hasta más eficiente para que tengas una calidad de vida, no solo en el momento, sino también más a largo plazo. De hecho, bueno, hay modelos que seguro han escuchado, que tienen que ver con el modelo del ingreso eficiente, o la correcta distribución, que son porcentajes, que mínimo deberíamos destinar, por ejemplo, el 50% a nuestros gastos fijos, que son nuestros gastos necesarios, vivienda, alimentación, por ejemplo, servicios médicos, todo lo que realmente nos da una calidad de vida. Por lo menos el 20% adicional deberíamos destinarlo a gustos, porque también es válido trabajar y que se te antoje algo, o te gustó algo, que irse a un viaje. Entonces, sí, si no lo hiciéramos también, qué aburrida sería la vida, está contemplado dentro de estos gastos. Y por lo menos el 30% deberíamos de ahorrarlo. 10 a corto plazo para tener un fondo de emergencia. Y de hecho, en pandemia se demostró que deberíamos de tener un fondo de emergencia, que mínimo cubra un año de nuestro ingreso. Entonces, bueno, lo que pasó, muchos estuvimos encerrados 6 meses, 7 meses. Exacto. Y mínimo, pero además, esa es otra circunstancia. Los que pudimos de alguna manera, obviamente sobreviviendo con lo mínimo, también los gastos se acortaron, pero hay gente que no lo puede hacer. ¿Cómo le hacías? Porque hay gente que vive al día y... Y la verdad, sí, la mayoría teníamos para... Los que viven nos iba 3 meses, 6 meses. O sea, no alcanzamos esa meta que nos estudiaban. Y es que acabamos de vivir un evento histórico, que además de impacto económico, yo creo que ha sido uno de los más grandes. ¿Por qué? Porque fue un paro. O sea, realmente hubo locales que tuvieron que cerrar, empresas que quebraron. Y fue una gran maestra, que si la sabemos que analizar, nos va a enseñar mucho también sobre estos temas de finanzas personales. Porque también hay mucho... Ahorita que comentas esto, recordé, la idea de que puedo vivir en el futuro a través de negocios o rentas. Sí, y es parte de la diversificación, bien dicen los expertos financieros, no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Pero, ¿qué pasa si llega otra pandemia en la que tu negocio no es de primera necesidad y tienes que cerrar? Y depende tu alimentación o tu vivienda de ese ingreso en sí, ¿no? O, por ejemplo, las personas que dicen, bueno, voy a vivir a través de rentas. Sí, es una muy buena idea también, pero como complemento de todo. Porque es igual, si tu inquilino en ese momento perdió el trabajo y ya no puede pagar una renta, Pues de hecho, en la pandemia, uno de los modelos de negocio más exitosos de los últimos años, que es Airbnb, estuvo a punto de dejar de existir por lo mismo. Porque, pues, durante un año la gente no necesitó este intercambio de hospedaje, porque la gente ya estaba encerrada. O donde te agarró la pandemia o en tu lugar de residencia. Mucha gente sí alcanzó a regresarse, pero ahí ya no se movieron, ¿no? Y ahora sí, hablemos de ti nuevamente. Bueno, a ti en la profesional, por supuesto. ¿Tú cómo ayudas a la gente? ¿A través de qué servicios, qué productos? ¿Cómo se puede acercar la gente a ti? ¿Qué paquetes ofreces? O sea, ¿qué haces tú por la gente? Mi principal propósito, porque yo también llegué a este mundo de las finanzas personales a través de experiencias. ¿Por qué? Yo en la maestría tuve un maestro muy, muy bueno. Si llegan a ir a la UNAM y tienen la posibilidad de tomar clases con un actor que se llama Fernando Marquez, él un día nos hizo un cálculo y dijo, ¿con qué se van a retirar si no están aportando? Y yo dije, yo era parte de esta estadística que no sabía, que no tenía como esta parte de una solvencia económica. Y dije, tengo que aprender esto, y fue cuando entro a este mundo, y veo que no solo hay un área de oportunidad en la parte del retiro, también hay muchos riesgos financieros que tienen que ver con una protección. Y la protección, por ejemplo, es de garantizar el estilo de vida de las familias, de las personas, de que aunque pase un evento de un fallecimiento, de una incapacidad, que ya no te deje generar un ingreso como tal, puedas tener un sustento para seguir adelante. Entonces, bueno, también entra la parte de la protección, o por ejemplo, parte de también servicios que yo ofrezco, tiene que ver con gastos médicos, que representa también el, por ejemplo, de repente hay, vamos a poner temas de salud que la gente tampoco está planeando, y vamos, un caso de una apendicitis que son 500 mil pesos de un día para otro, la gente se endeuda, la gente tiene que pedir dinero, si no se puede atender a la mejor en un hospital público, ¿no? ¿Qué hacen los gastos médicos? Pues, el que la persona no tenga que sobreendeudarse para cubrir un evento así, lo puedan hacer a través de un respaldo que brinda una aseguradora. Sí es importante buscar este tipo de servicios con empresas que sean estables, que tengan experiencias a través de años, que tengan solvencia, que tengan reservas, ¿para qué? Para que den esa tranquilidad de que realmente nos están garantizando los servicios que nos proporcionan. Entonces, bueno, está, por ejemplo, el tema de educación, porque también aquí en México eso, eso también tiene que ver, que hay, nacen niños, pero no se piensa en la idea de qué va a pasar si mi hijo no entra a una escuela pública, o si quiere una carrera que a lo mejor no está en estas universidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Híjole, no te puedo apoyar en esto, a lo mejor vas a ver ese sueño trunco y vas a tener que trabajar para poderlo pagar, y hay países en los que desde que nace el niño abren ese fondo y empiezan a ahorrar, empiezan a ahorrar. Si el niño quiere estudiar algo a lo mejor que no necesita tanto a, como, a lo mejor, tanto peso económico, pues tienen dinero para libros, para otras cosas, ¿no? Y aquí en México, no, vivimos al día, ¿no? A ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa la aventura, es parte de la adrenalina. Exacto. De ser mexicano. Sí, incluso hay empresas, este, pues que tienen sus paquetes, no sé si tú los manejas, que precisamente para la educación, ¿no? Claro. Una muy famosa de color azul, que está ahí en el paso de la reforma, que la conoces, y ya sabes, chiste local, entonces, saludos a Horacio de Ita, maestro, cualquiera que te encuentres. Y bueno, pues sí, pero a ver, platícanos, hay hasta tu público en la cámara, este, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te, pues todo? Claro. Incluso, ¿con quién trabajas? ¿Lo puedes decir? Adelante. Ok, perfecto. Bueno, les voy a platicar. Lo que yo hago, no es solo el, el buscar el, qué tipo de producto puede convenirle a una persona, sino realmente me adentro a la necesidad, a qué es lo que necesitas, porque a lo mejor yo te puedo decir, requieres algo de retiro, pero no, a lo mejor lo que más te interesa es garantizar la educación de tus hijos. ¿Qué hago yo? Yo hago análisis financieros, detecto áreas de oportunidad de las personas, hacemos un check-up financiero donde, donde evaluamos algunas áreas de oportunidad, como puede ser un endeudamiento, cuestiones así, ¿para qué? Para que la persona se lleve una asesoría integral. Entonces, que, bueno, de la mano va con esto a tipos de estrategias que pueden ser inversiones, planes de retiro, gastos médicos, con las mejores aseguradoras, yo trabajo con Prudential y con Allianz, entonces si quieren un servicio financiero en el que realmente pueda escucharlos, que podamos platicar, que me digan qué es lo que más les importa, y que realmente sea una asesoría de valor para ustedes, con todo gusto me pueden contactar, soy Estefanía Díaz, ¿Puedo? Tus redes sociales, por favor, me encuentran en Instagram como Estefanía Díaz, ¿Quieres dejar un WhatsApp también? Adelante. Ah, que perfecto, Estefanía Díaz, todo junto, guión bajo, ciento cuarenta y cinco, y en mi número de WhatsApp es el cincuenta y cinco setenta y uno noventa y nueve cero nueve seis seis, y con gusto yo los puedo asesorar sobre este tipo de temas tan importantes. Sí, no, además, y fíjate ahorita lo que decías tú, si ya sabe qué necesita, o haces el estudio, porque a veces no sabemos ni lo que necesitamos, ¿Verdad? No tenemos ni siquiera la conciencia de qué necesitamos para ahorrar para nuestro futuro, o para llevar nuestras finanzas personales, tú nos orientas, ¿No? Sí, claro. A ver, mira, tú, lo que decías hace rato incluso hasta de los hijos, ¿No? Y ese tipo de detalles. Muy bien, muy bien, tenemos que tomar asesoría que me decían a muchos y hacer un plan y empezar, 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 y hablando de emprendimiento y de empoderamiento femenino, recuerden que la revista Imperante ya está a la venta en línea, es de Marta de Aleparra, de Lupita Navarra, Navarra y por supuesto ahí vienen varias colaboraciones de su servidor, de diferentes temas que vienen con la economía creativa, como la lucha libre, los emprendimientos, las empresas y el mezcal, los luchadores, que también es otro patrocinador, por ahí aparecerá la pleca, y también agradezco a la red de Sororidad Pacto entre ellas, que me hicieron hace unos días la entrega, hace unas semanas ya de este premio de Unidos en la Sororidad dos mil veintidós, y bueno, Estefanía, pues ya dejaste redes y alguna última reflexión que nos quieras dejar en torno a las finanzas personales, así como ahorren, pero es que no es ahorren, porque si no, y por eso se resiste uno, más bien, a lo mejor así casi casi de, ¿Qué vas a hacer mañana? No, no sé. Yo creo que la mejor reflexión que les puedo dejar es, piensen mucho en la calidad de vida que quieren tener, y en base a ello generen acciones, y van a ser de diferentes, no solo como lo comentaba, no la parte de ahorro, pueden ser inversiones, pueden ser muchas cosas, pero simplemente conocer la realidad, ver a dónde quieres llegar, fijar una meta, y en base a ello enfocarse, creo que eso es como lo que podría dar un buen resultado para que esto cambie. Muy bien, pues vamos al cambio, vamos a la educación financiera, ha sido interesantísimo este tema, y yo agradezco mucho como siempre a Axel y a todo el equipo, a David Mendoza, y yo soy José Miguel Alba Marquina, no se olviden que los martes ahora es Artes 9, economía creativa, en una hablamos de la economía, y en la otra hablamos de la administración, y de las finanzas personales, en un futuro. No olviden sonreír, muchas gracias.